Vosotros hermanos valencianos, que sepáis, que os damos las gracias, que nosotros estaremos en la lucha y que no vamos a abandonarlos. Porque quien les ha abandonado es un tirano que vive en la Moncloa. Y miren esta noticia, dice, el gobierno vende una ayuda por la dana por 10.600 millones, pero solo aporta 2.100 millones. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Hay una canción que habla de Alimar Rastrero, Engendro de la Vida. Rata ponzoñosa. Es que esa canción le viene como anillo al dedo. Animal de dos patas. Señor Fernando Sancho, ¿qué le parece a usted ese animal de dos patas? Bueno, podríamos mandarle unos mariachis, ¿verdad? Lo bueno. Buenas noches a todos, Jesús Ángel y compañía. No sé si se me oye bien. Perfecto, perfecto. Bueno, estupendo. Hombre, yo lo que digo es que no hay más que ver, lo raro es que los medios de comunicación sigan dando crédito, hablando como si este hombre lo que dijera tuviera algún tipo de trascendencia, las ayudas, pero bueno, si no hay más que ver lo de La Palma, lo del tema del volcán de La Palma, para ver que todo es mentira, o sea, todo es una falacia, las ayudas del volcán de La Palma al final se han concretado en que han puesto unos contenedores oxidados, ¿verdad? Que no hace falta más que hacer una foto cenital de esos contenidores y ver cómo están todos llenos de óxido, y ahí es donde ha metido a los damnificados de La Palma y aún se pone de ejemplo la labor que ha hecho. O sea, es que yo creo que son los 11 millones, porque de todo lo que se anunció, claro, esto es como lo mismo, bueno, es que es tremendo, ¿no? De todo lo que se anunció, pues claro, entre crédito psico, pues crédito ICO, que ayuda es, al final lo tienes que devolver, ¿no? Luego, si hay un fondo de compensación de las aseguradoras, pues es que eso no lo pone Pedro Sánchez y al final pues se queda una cantidad pues más que reducida porque estamos hablando de un personaje que cuando sale al exterior, si se ve con Bill Gates, le dice, mira, te voy a dar a tu fundación de un multimillonario 150 millones, a ti no sé cuánto, o sea, que posiblemente hubiera sido una catástrofe en cualquier otro país que él considera que podía, que podía ser cercano o tal, y pues a lo mejor se hubiera comprometido vida directa por parte de lo que es el propio gobierno, ¿no? De España, que son cantidades que dentro de los presupuestos del Estado que además condiciona y quiere condicionar las ayudas a poner en marcha los presupuestos, pues que resulta ridículo, ¿no? Porque al final la cifra final de 1.500 millones más otras compensaciones, bueno, pues pongamos que se quedarían en unos alrededor de 2.000 millones, pues realmente para una catástrofe como la sucedida es absolutamente ridículo, ¿no? Una cantidad ridícula y hay que denunciarlo, porque indudablemente el resto no lo pone Pedro Sánchez, ni mucho menos. Entonces estamos hablando de lo que, como lo han definido muchas veces, en muchas ocasiones, pero hasta prensa de izquierdas, ¿verdad? El otro día el director de un medio de izquierdas, como Diario 16 Plus, le llamaba directamente trilero, ¿verdad? La parte de irresponsable y muchas otras lindezas. Es una auténtica, una más de Pedro Sánchez. El problema es, bueno, pues que se está hablando de él y se está debatiendo como si fuera un presidente del gobierno cuando es un trilero que está en plena huida hacia adelante y no es otra cosa, ¿no? Y, bueno, lo último es que ya pudiera hablar de esto. Es que yo no sé qué hace hablando de la dana y de las ayudas y tal. Es que tiene que haber dimitido ya. Pero es que es una barbaridad lo que ha hecho. Es una auténtica vergüenza. Es que lo que ha hecho Pedro Sánchez en esta tragedia, eso va a quedar grabado en la historia de España, ¿no? En la historia más oscura y más negra de España, ¿no? No sé qué hace todavía este sujeto ahí, de verdad. Pues, don Fernando Sancho, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo Arrojo. Reciba un fuerte abrazo. Igualmente un abrazo para todos.